Tú no... Ey, tú no tienes nada que ver con esto. El problema no eres tú, el problema es Grace. Ay, no, es que... Ay, de repente fue muy pronto salir contigo con la bebé. Quizá debí dejar que salgas solamente con ella. No, ey, ey, no. Yo fui quien te fue a buscar. Yo quería que tú conozcas a Nelly Francesca y eso no tiene nada de malo. Sí, y ahora por mi culpa probablemente no puedas ver a tu hija nunca más. Eso no va... Grace no puede hacer eso, no tiene ningún derecho. Bueno... Si sirve de algo... Pasé un lindo rato contigo con Nelly Francesca. Yo también. Estoy seguro que ella también. Es más, podrían ser grandes amigas. Si Grace lo permite. No, Grace tendrá que aceptar varias cosas que no le parecen. Yo, yo entiendo que tal vez... Tal vez esto es muy pronto. Pero igual. Se tendrá que dar cuenta que si tú eres importante para mí... ...también lo vas a hacer para mi hija. Bueno, gracias por acompañarme. No, no olvídate. Gracias a ti. Y más bien disculpas por el momento incómodo con Grace. Ya me estoy acostumbrando. Qué bueno que lo tomas de buen humor. Bueno, no me queda de otra, ¿no? Total, es un problema que solamente tú puedes resolver. Sí, tengo que hablar con Grace. Tengo que hablar bien con ella. Sí, porque se vienen procesos bien difíciles, ¿no? Lo de tu hija. Lo del divorcio. Porque se piensa en divorciar, ¿no?